1995, Baja California Norte. Un ingeniero agrónomo de nombre Guillermo Gea, al quedarse atascado con su camioneta en el desierto, en la noche, tiene un encuentro con seres tipo salamandra y un objeto arriba de su camioneta. Un encuentro con lo desconocido. El ingeniero agrónomo había ido a ver un cometa que se podía observar. Ya de regreso fue cuando se quedó atorada su camioneta entre el lodo y la nieve. Menos de 10 grados centígrados en la zona de la Sierra de San Pedro Mártir. Estaba prácticamente helando y Guillermo no podía dormir. De pronto, una luz muy potente se encendió en el cielo sobre su camioneta. Ahí dio comienzo el encuentro. Todo estaba iluminado. Me asomé y vi un disco gigante arriba de mí, que es de unos 30 metros. De metros de diámetro. No me bajé. Me dio mucho miedo. Entonces, me dio mucho pánico. ¿Cómo era este disco? Yo no recuerdo que era redondo. ¿Luces abajo? No. ¿Negro? Arriba. Arriba. Haz de cuenta que como si fuera un reflector de esos que usan a los dentistas, esos aparatos viejos, pero esos redondos, grandes. La luz era plateada, muy intensa. Y yo perdí el control. El objeto era circular de gran tamaño. Debido a que no producía ningún sonido, no se dio cuenta en qué momento ya estaba ahí. Solamente cuando encendió esa intensa luz es que pudo ver que provenía de la parte de arriba, muy cerca de donde se encontraba. El miedo lo hizo permanecer dentro de su vehículo, ya que a kilómetros a la redonda no había nadie. Pero solamente era el inicio de algo todavía más extraño. Más adelante continuaremos con la experiencia de contacto de Guillermo Gea en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California Norte.